...y los grupos de poder que han gobernado históricamente el país. Son tres meses de indignación, movilizaciones, resistencias y marchas a la capital por parte de nuestras hermanas y hermanos de zonas rurales y campesinas del Perú que han salido a defender su voto ante quienes nunca le han tratado como iguales. Han salido a expresar su rechazo a un gobierno ilegítimo y usurpador, a una clase política corrupta y mafiosa. Han salido a defender la vida y los territorios. La respuesta ha sido el terrorismo de Estado, la violación sistemática de derechos humanos, la criminalización de la protesta y de las redes de solidaridad y cuidados, detenciones arbitrarias, aperturas y persecución a líderes y lideresas sociales. Hay más de 70 personas asesinadas, incluidas menores de edad y cientos de personas heridas. Vidas que ya no están y que nunca han importado a este orden colonial, racista, patriarcal, capitalista y misógino, hoy más que nunca vigente en el Perú. ¡Bravo!